El reggaeton y sus efectos en la conducta de los adolescentes. El reggaeton es un género musical que apareció a principios de los 70 generada por una mezcla de estilos como el reggae en español y el hip hop. Con el tiempo las letras fueron de cambiando y con la aparición de los medios de comunicación, en especial la televisión, se transformó en un instrumento de implantación de valores y generador de conductas, especialmente para los adolescentes. El reggaeton es un claro ejemplo porque los oyentes de este género de música buscan probablemente satisfacer su necesidad de tener movimientos sexuales al momento de bailar con su pareja. Otra de sus búsquedas se vinculan con el hecho de sentirse acompañados, tratar de escapar de la realidad o de alguna situación problemática que estén viviendo. Se trata así de una búsqueda ligada a encontrar emociones que no pasan en su vida cotidiana, reafirmando su personalidad y buscando tener seguridad, confianza y autoestima. Gran parte de estos sentimientos son encontrados por los adolescentes en las letras de estas canciones o identificándose con los líderes de estos grupos musicales. El reggaeton es uno de los géneros que por sus contenidos sexuales, hablan sobre droga, menosprecian a la mujer a tal punto que la ven como esclava de sus movimientos y como objeto sexual. Se debe tomar en cuenta que los jóvenes pasan por alto los temas sexuales pero eso no quiere decir que no se vean influenciados por las letras. Los adolescentes son los más propensos a las influencias, no solo del reggaeton sino también de los medios de comunicación en general, porque su personalidad se basa en elementos como la forma de vestir, de hablar, sus gustos musicales y la posesión de objetos materiales que coinciden con los de sus amigos. De esta manera forman grupos que tienen los mismos gustos y a partir de ahí va a depender cómo se conformará su conducta, valores e identidad. Los artistas de reggaeton en la mayoría de los casos son líderes de opinión porque sus seguidores los ven como un ejemplo a seguir, vistiéndose del mismo modo que ellos lo hacen, peinándose igual y hasta pronunciando las palabras del mismo modo en que ellos lo hacen en sus canciones. Es decir, han adoptado este sistema propuesto por el músico como su estilo de vida temporalmente. Un ejemplo muy claro es la historia de Daddy Yankee, quien surge como un adolescente reggaetonero con una situación económica muy precaria y de bajos recursos y que solo era conocido por las personas de su barrio. De no haber sido por los medios de comunicación, en este momento hubiera sido muy difícil de que fuera tan famoso como lo es ahora. Un adolescente se deja influenciar por los gustos que tienen sus amigos o por el líder de opinión al cual ven como un ejemplo a seguir, quien puede ser un niño más grande, o quien tenga mayor poder económico, o sea chistoso, pero lo importante es que impone un moda y un estilo de vida. Las personas, dependiendo de sus gustos y sus experiencias, tienden a escuchar un género de música en especial creando la necesidad de identificarse con la letra o con la persona que lo interpreta. Por esto se dice que la música llega a la memoria genérica, que son los puntos más estables del ser humano pero que son modificables también. Y si logran ser modificados influirán y afectarán la conducta. 1. Determinan la idea del bien y del mal, del honor, la moral, etc. 2. Se dirigen a los valores identificación. 3. Impactan en los juicios porque los juicios son adquiridos y culturales. 4. Producen opiniones en la gente. 5. Elemento de manipulación que producen los oyentes diversas consecuencias. Según la teoría crítica la audiencia es cosificada, se le crean necesidades y consumidores. El consumo de masas busca modificar los comportamientos de la audiencia, unificándolos para que todos actúen del mismo modo. La razón a por la cual los individuos, en este caso la audiencia, ha perdido el sentido crítico, la espontaneidad, la individualidad y la imaginación es por los medios de comunicación y porque se acostumbraron que todos se lo den, sin dar opiniones, ni críticas. Las personas ya no piensan en las letras de las canciones, solamente las cantan y la bailan sin prestarle atención a lo que quieren expresar los cantantes. Lo que hacen es vivir vidas prestadas y verse reflejadas en otros perdiendo su identidad como seres individuales. Lo único que hacen las masas es trabajar para consumir y esto se ve reflejado particularmente en el tiempo libre porque es una paroga de sí mismo los medios de comunicación determinan qué es lo que se debe hacer con el tiempo, ir a cine, a bailar, escuchar un tipo de música determinado, etc. Las audiencias imitan todo lo que sale en los medios de comunicación. Según los estudios culturales ellos tienen la necesidad de escribir a la cultura dependiendo de la clase y el momento cultural donde se encuentre. En este caso, el reggaeton es un género que lo escuchan las diferentes clases sociales desde las más bajas hasta las más altas porque sus gustos musicales pueden ser los mismos, aunque todo depende de la cultura que tenga cada una de las personas. Por ejemplo, una persona que escucha los mensajes que transmiten las canciones no opinaría que tiene mensajes positivos, que ayuden a formar los valores en la sociedad, al contrario pensaría que degenera porque no aporta en el buen desarrollo a los jóvenes y niños. Las clases sociales bajas no tienen el mismo criterio que lo tiene una persona que ha tenido una educación escolar completa, el reggaeton es un género que desde sus principios ha sido escuchado por las clases bajas. Las clases altas que consumen este tipo de música los hacen más por moda que por tradición. Como es un género tan popular y su ritmo hace que la letra sea fácil de recordar tiene una mala influencia en la mente de sus consumidores aunque no se den cuenta. La forma en que se baila este tipo de música es denominado perreo, la actitud que toman es tratar de bailar como si estuvieran seduciendo a su pareja con movimientos lascivos y sensuales, incitando la mímica a composiciones de fornicación. La música tiene un gran efecto en nuestras vidas y en la sociedad, es manipulable y produce diferentes consecuencias en cada uno. Los adolescentes tienden a expresarse por medio de sus gustos, identificándose con un artista o una canción, tal vez llegando al punto de usar determinados productos que los cantantes usan pero esta actitud depende de cada adolescente, si se deja influenciar por las letras o no. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.